Y la tercera táctica para ser productivos en las cosas que no nos gustan. Esto también sirve obviamente mucho para las cosas que sí nos gustan, pero la quise poner aquí en las que no nos gustan porque es con las cosas que a veces más batallamos, necesitamos más motivación con lo que no nos gusta que con lo que sí. Y esto se llama la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a poner en un ejemplo que todos hemos vivido. Si un maestro nos dice que tenemos todo el semestre para entregar un trabajo, pero que podemos ir entregando por partes, ¿cuándo lo hacemos? Un día antes de la última entrega, ¿no? O sea, es más que lo podemos ir a entregar, lo podemos entregar a la... Tienes seis meses, lo puedes entregar después de un mes. Nunca nadie hizo eso. Te toma el tiempo que tienes para hacer el trabajo. Esto de otra manera dicho es el poder de tener un deadline, un hard deadline, hard stop. Tiene que salir para tal día. Si yo quiero que estos videos que estoy haciendo salgan para el jueves y ya le prometí a todo mundo que va a salir para el jueves, tiene que salir para el jueves, ¿verdad, Robert? Entonces, ¿qué me refiero con esto? Haz tu deadline público. Esos deadlines, la persona más fácil de engañar es uno mismo. Si nomás tengo deadlines conmigo mismo, voy a ser como este cuate de ahí que... Ahí viene el deadline, ahí viene el deadline, ahí viene el deadline. Pues nadie sabe del deadline, yo le muevo, ¿no? Y ya me lo pongo para mañana. Haz tu deadline público. Al hacer tu deadline público, te desarrolla un sentido de responsabilidad que no necesariamente pasa cuando nomás es para ti el deadline. Esto ayuda muchísimo. Los deadlines son tus amigos. Ten un compromiso público de hacer ejercicio, de hacer tal proyecto, X. Y un deadline público puede ser, no me refiero a redes sociales, sino a veces lo puedes hacer con tu esposa, con algún grupo de amigos, con tu jefe. Ten un deadline y entonces, créeme, las cosas van a empezar a pasar. Yo me acuerdo muchísimo, les platico una anécdota. Cuando yo me fui a certificar en Design Thinking en Canadá con Experience Point, hace cuatro años, yo estaba en Cemex, y regresé con... La encomienda era ir y regresar y hacer una versión del curso que había ido a tomar, la certificación que había tomado para el equipo de Learning and Development de Cemex Central. Y regresé y platicando con mi jefe, bueno, pues tú di cuándo, tú di cuándo, me decía él, ¿no? Y yo le iba poniendo fecha, le iba poniendo fecha, y total no pasaba y no pasaba y no pasaba. Hasta un día que me junté con él y le dije, Carlos, necesito que me ayudes porque siempre hay trabajo, siempre hay chamba y yo nomás estoy pateando la fecha. Me dijo, ok, ahorita mismo vamos a mandar el correo de cuándo. Ahí mismo le pusimos fecha, un mes, convocamos a todo el equipo y sucedió en un mes, después de seis meses de estarlo postergando. ¿Por qué? Porque ya estaba la fecha, estaba la gente convocada, estaba el lugar separado, te va a hacer que sucedan las cosas. Entonces, juega con la ley de Parkinson, ponte deadlines retadores. O sea, si vas a ponerte un deadline, pues que no sea un deadline de voy a correr un maratón en cinco años. O sea, no, a ver, voy a hacerlo próximamente, que tenga algo de reto y que tenga esa visión pública, que más gente lo conozca, ¿no? Entonces, bueno, comprometete a los públicos, busca deadlines retadores y si no tiene deadline, invéntatelo tú y busca que alguien más te compre ese deadline y te force a irlo haciendo, ¿no? Entonces, esa es la táctica, la tercera táctica de cómo ser productivo con las cosas que no nos gustan. Haciendo un breve resumen, pues la primera de esas tácticas es enfocarte en el proceso, no en el resultado. Dale, espérate siete minutos y vas a ver que entras en estado probablemente de flujo y avanzar mucho más rápido. Cómete la rana, esas cosas que no quieres hacer, cómete la rana a primera hora de la mañana, que es cuando más fuerza de voluntad tienes. Y tres, ponte deadlines a los públicos y a los retadores. Esa es una de las maneras en cómo hacemos las cosas, aunque no nos gusten hacerlas, y nos volvemos productivos, inclusive en esas cosas que no creíamos que podíamos hacer. ¡Gracias!